Vamos a ver, el atributo solo aparece con los verbos, ser, estar, aparecer, ¿vale? Solo aparece con los verbos, ser, estar, aparecer. Yo soy profesor, o yo estoy, yo estoy, ¿cómo estoy? Feliz triste, feliz. O yo parezco, feo, yo parezco feo, gracias. Parezco feo, pero si yo digo, yo estoy enfermo, yo estoy enfermo, no, 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 yo estoy enfermo. Eso es, fervo, 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 un ácido de Italia, fervo. Ah, eso no es atributo. Eso no es atributo. Aquí el verbo estar no funciona como predicado nominal. Si fuera, yo estoy enfermo junto, si sería. Si sería. Pero si estás separado, esto es otro sintoma. Es un comprensor de lugar. Y aquí no es predicado nominal, es predicado verbal. O sea, el verbo estar tiene un significado que sería yo me encuentro, pero es que me encuentro también. Pero sería de lugar, ¿no? Es de lugar. Yo me encuentro en este modo, que indica dónde estás, físicamente. Entonces, depende. Entonces, esto, ¿cómo se llama el propio? Benedito. Benedito, le decís, benedito, yo estoy enfermo, enfermo que es. No te digas atributos, le dices, no. Pues yo no sabía decir. Porque enfermo no se lo digo de Italia, yo estoy enfermo. Y seguro que se ríe. Vamos, se enfadan. No, porque se va a enfadar. Que va, que va, es muy bueno. Porque la dicto lea. Estás enfermo. Estoy enfermo, estoy enfermo comiendo ravioli de la mamá. Es una ciudad de Italia, ¿no? Es una ciudad de Italia, pero tú no has comido ravioli de la mamá. No. Pero tú no sabes imitar un italiano. Yo puedo imitar un italiano porque la gente cree que yo soy un italiano. Pero el italiano es muy fácil de imitar. Porque es cambiar la vocación al final del verbo. Y decir muchai, muchai, muchai. Y cambiar y poner vocales al final del verbo. Yo voy a cualquier sitio y digo, yo soy un italiano. Y por eso parece italiano. Claro. Porque esa es la forma de hablar que tienen los italianos. Todos hablan igual cuando hablan en español. Habla con los feres. ¿Quién es feres? Una de mujeres muy interesante que es italiano. Sí, es decir, claro, es italiano. Todos los italianos hablan en español igual. Yo he visto los italianos y todos hablan igual. A ver, habla francés. La francés es muy fácil. Solo tienes que poner la R. No puedes decir la R. Tienes que decir ra, ra y ya está. Yo hablo francés. A ver, inglés. Eso va a difícil. Eso va a difícil.